Hola familia, bienvenidos a un video más en nuestro canal Cubanos en El Salvador En el día de hoy vamos a estar teniendo esta maravillosa experiencia de hacer pupusa junto con la youtuber La Cocina de Aida Forever Así que les invito a que la sigan y que la estén apoyando ahí con sus likes y suscribiéndose y compartiendo sus videítos ¿Hasta cuándo Aida se sienta? Ahora tú sí, hasta que se sienta suave Ah bueno, aquí puedes tomar una pasta Aquí estamos caballero con Aida Aida, no, cocinando con Aida Aquí ya va a venir mi gente Entonces estamos haciendo pupusas El videíto completo aparece en el canal de Aida Si quieren ver ahí como elaboramos las pupusas Los pasos Y si me quieren ver torteando también Entonces ahí lo van a ver por el canal de Aida Entonces aquí en este canal es más compartiendo Con la familia de Everford Bueno, yo le digo forever La familia forever Porque aquí está Everford Y Aida cocinando comida forever Entonces está la familia forever Y Ray se la va a comer Y Ray se la va a comer Pues sí Ustedes saben que mi esposo como que mucha menita con la cámara Pero bueno, ahí se va a ir acoplando Ahí se va a ir acoplando Bueno y por eso Ya la vamos a poner a hacer una pupusa Vamos a ver cómo la hace ¿Crees que te quedé? ¡Echo, hecho! ¡Va a hacer pupusa de Ray! Sí, Ray se, Ray se Mira que aquí estamos pasando Ahí está Ya casi casi No sé cómo va la consistencia Y luego Si a todos les gusta el Oroco Le vamos a echar este dólar de Oroco completito ¡Qué rico! Lo vamos a picar Pero también Te explico cómo lo hace Claro Cómo se hace para que quede ese saborcito más rico de Oroco Si no tienes nada con qué machacarlo Un vaso de vidrio y le pega así Ya se machaca Y machacaré Eso, eso Le saca más el sabor Y si usted es salvadoreño y no ha comido el Oroco Pues no es salvadoreño Ustedes sí, ¿verdad? Yo soy salvadoreño porque aquí esta tierra me ha cogido Así que de aquí me lo van a sacar Y bueno, hasta aquí forever por siempre ¡Forever por siempre! ¡Forever por siempre! Hasta que decidieron venga a estar Hasta que decidieron venga a estar ¡Chacho! Ya gracias a Dios Estaba en la tierra Ya están aquí limpiendo Gracias a Dios Esa parte no me va a dar 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 Ya estos muchachos Me alegraron mucho ya No, ya Aquí le vamos a sacar a Aida Forever No, es que a veces uno Mire, le voy a explicar aquí En el canal de Aida Ella va a ver estos videitos Los primeros Y les va a decir ¡Ay Dios mío! Es que andaba muy trancada ¿Verdad? Si tenemos que liberar un poquito Que al principio caballero Uno le da mucha pena A mí me daba muchísima pena Y yo parecía que estaba En un canal de televisión Hola, bienvenido A un nuevo video No sé ya después Después ¿Le soltaste? Yo dije No, aquí vamos a hacer Mareli Y aquí vamos A sacar lo que Y así es Aida Ya un poquito más Se van enamorando El carácter Y la personalidad de Aida Ya vamos a ver Pero ahí va un poco Con el piso ¿Ahora le quieres agregar El noroco? Ahí va Ah, esta niña me va a hacer Metámona el noroco Qué rico este queso Este queso es súper especial Ese quesito se deslite Se van a quedar pero riquísimos Sabrosa Vamos a ver el bohá Bueno, ya está listo Ya está listo Entonces vamos a esperar Dos tomates De licuado Vaya para que la gente Que no se usa para orenes Sepan Porque dice que van a ver Este video Entonces como tiene que dar Así Una consistencia suavecita Y no puede estar aquí Eso congelado ¿Verdad que no? No Congelado no tiene que estar Me da muy listo O sea, es así Como una masa Así Como la masa Para tortear Y todo hay que probarlo A ver Yo le digo Yo te lo he probado Ya está listo Esto está listo Ahora va a ser La tachuca Y todo lo está probando Ay, no No, no Para nada Ay Y aquí tenemos Bien lavadas las manos Así que no Sí No Y a mí algo Que sí me da gracia Bueno, aquí voy a comentar La palabra chuca Y esa palabra Yo nunca la había escuchado Chuca Chuca Y yo decía Pero para mí chuca No es ninguna palabra Eso no existe A mí dicen Está cochino O está sucio Pero chuca Es una palabra más Yo digo que más fina Para decirle a la gente Está chuca Chuca Pero eso es de papá Viva Para chequear A su hijo Ya 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 No puede hacer nada Sin checar Al bebé Y yo le encuentro Familia Que Esta gente Me va a despertar Al niño No, pero fíjate Que el niño Algo Que es bien bueno Tú no puedes evitarlo No puedes decir Cualquier cosa Y no se despierte Nada Pues no Extraña ver Cuando se siente mal Tal vez se despierte Pero cuando se siente bien No, no, no Salí 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 Dale Y vaya Salí Bueno Aquí seguimos En la presión A ver Tiene prueba A ver Si le falta sal ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es rico todo Eso Creo que está bien Así de oregano Perfecto ¿Qué es? ¿Qué es? Miren la cámara ¿Qué es? Oye Está viendo la cámara Se despertó Mi criatura Mario Familia Miren Aquí estamos Jogaida Como lo estábamos Diciendo En el videito Y estábamos Haciendo pupusa Contra el mundo Entusiasmo Pero se nos puede Casi Como aquí los zapadones Somos tan buenos Ahí le voy a pedir a la vecina A ver si me presté El tambo Oiga ¿Así que hacemos? ¿Qué es? ¿Qué es? Hacen la pupusa Es una de técnicas Que pasa Aquí vamos Bueno La verdad Que estamos Haciendo pupusa Es esta Aida me está enseñando Bueno Ahí está Bueno La primera reacción Está en el canal De Aida Así que Búsquenlo Ya aquí he hecho Como ¿Cuántas pupusas He hecho? Como tres Como tres he hecho Pero bueno Aquí lo voy a poner En mi calcita Para que ustedes Lo vean también Entonces aquí vamos A hacer otro Y Aida me enseñó Así que si quieren Ver cómo fue el proceso De enseñarme Cómo fue mi primera pupusa Pues ahí tienen que ir Al canal de Aida Aida La cocina De Aida Por ahí ¿Verdad? Cocinando Cocinando con Aida Forever Entonces ahí Ahí vayan Bueno Aquí vamos Espérate Mariela Que ya es una experta Haciendo pupusa Escúchame Súper bien Escúchame eso tú Pues sí Ya no le tengo que decir Cómo es No Es que Yo aprendo rápido No Yo le estaba contando Aida Que tortilla Se hacía Porque Como estuve Trabajando En un restaurante Yo me puse Bastante ahí Me puse las pilas Yo quería aprender A hacer tortilla Porque me encanta Este arte De salvadoreño Entonces Yo decía No Yo quiero aprender A hacer tortilla Y de repente Mareli Pupusería Pupusería ¿Cómo la va a poner? No sé ¿Cómo la va a poner? Ajá Una pupusería Por si Tiene que ser Acto controversial ¿Por qué? Desde Cuba Para El Salvador Ahí comenten Ahí comenten Cómo le pongo A la pupusería Comenten Comenten Vamos a ver Cómo le ponemos A la pupusería En cubana No salvadoreña No salvadoreña Que si Caer Esto en cubano Existe Ahí estábamos Comentando Esto en cubano Existe Ni las tortillas Ni las pupusas Así que Mi mamá Intentó una vez Hacerle De ver Nunca pudo Nunca pudo A la próxima la enseñamos A la próxima Bueno Pues vamos a pedir A la vecina Echamos Porque si no Las pupusas Se nos van a tomar Si Regresamos Porque si no Nos quedamos Sin pupusas Si ¿Por qué? Todas le halló Se le salió Y nos comió Que se le salió Ay A ver Aquí estamos Probando la pupusa Porque Como que el hambre No nos venció Buena Ay Es el de zapado Yo sé Que se le va a antojar No hay nada Más rico Como eso Lo puse Que el zapado ¿Qué tal? Sí Claro Y eso Que no está Esto Pues no Maza Es más seca Pero es una Maseca extra Espérate Que esto Le falta Ah La salsita No 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 Ya vamos Vamos a pedir El 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 Tango A mi vecina Caballero Aquí Y los vecinos Excelente Mi vecina Te quiero mucho Matilda Yo sé que vas a ver Te quiero mucho Y gracias por ayudarme Ay Sí Porque nos quedamos Sin pupusas Sin pupusas Ya nada Está rica Entra Que los hombres Aquí ya tienen hambre Pero bueno Vamos Esa la iba haciendo yo Y esa ya Esta ya está lista Para tirarla Yo me tiraré Como andalas A podresta Con mitad De polpa Aquí vino Eben Miren A rescate A rescate Eben a rescate Ay eso Si me gusta Con mierda Así Con mierda Sí Bueno Listo Gracias Eben Vamos para allá Ahí está Vamos a terminar Y también Vamos aquí Para aquí Sí Porque la plancha Es en frío ¿Verdad? Sí Ahí me dicen La gente zapadoreña Que me dicen Que casi todos Mis Suscriptores Son zapadoreños Sí Claro Todos los que me apoyen Son zapadoreños Por apoyarme Sí Qué bien Gracias gente zapadoreña Por apoyarme De verdad Yo sé que hay cubanos Pero hay poquito No hay mucho Muchísimas gracias Por el apoyo Qué recién Ahí está sonando Escucha Que empieza a sonar La plancha Qué rico Entonces así ¿Y que la próxima Te vas a atrever A hacerla sola? Sí Vamos para allá Vamos para allá Mira Es que El problema es que Queda muy chiquita Tengo que abrirla Ahí está más Te dale un poquito más Y no sabes Qué bien Y si te sale mejor Porque así es como sale Ahí está la tostadita Qué rico Hay una canción que ¿Cómo es? Me gusta la pupusa Escucha lo van a cantar La cantar Con su tiro Y salsa de tomate Ah Eso Copyright Ay No cuando la cantamos No cuando la cantaba No no Ay no También cantamos Cantamos aquí No como el enemigo De los otros días Y me puse a cantar Ah si lo vi De todos estos finados La gente me decía Cantaba listo Yo que me lo creía Bueno vamos a cantar Entonces Miren que voy a quedando Esto Esta la voy a quedar aquí Vamos a darle Vuelta Cinta Wow Miren que voy a quedando Esto Ya les voy a mostrar Están quedando potentes Mira ahí Miren que rico Esta fue la que hice yo Miren no me quedó tan mal Bien bonita No me quedó Bien redondita Gabero sin mentirle Es primera vez que las hago Primera vez que hago pupusa Pero miren que rica se ve El estilo Ahí está Para que te queden redonditas Verdad que sí Y las redondeas bien Y yo las redondeo aquí Porque bueno Como yo sé que las más expertas Las tiran de un solo Así Y ya le queda bonito Tal vez alguna salvadoreña Ahí me ve que es experta Haciendo pupusa Y me va a decir Yo las tiro así De tres metros Sí de tres metros No pero si vi un Como un Como decirte Un Un restaurante Que las hace así Que las tira A ver Tienen planchas grandes Sí Las hace ¿Verdad que sí? Sí Bien linda Sí No Miren que chula Ay que rico Bueno Gabero Aquí falta lo mejor Que es Comérsela Yo no voy a poder comer curtido Por lo de la lactancia Porque no puedo comer repollo Pero Ay me quedé con ganas Con lo rico Que queda su cultivo Yo siempre veo que sea un pedacito Porque quedó muy rico No esta idea tiene una mano Así que caberos Síganla Tienen muy buenas recetas En el canal Entonces cocinando Con ahí de forever ¿Verdad? Eso Ahí se lo voy a poner Para que la sigan Y apoyen también Y apoyen también A cubanos Sigan apoyándolo Gracias Gracias por el apoyo Compartan si pueden Como siempre les digo Es una gran ayuda Que compartan Y si pueden Dejar su like También Muy muy gran ayuda Y comenten Siempre los leemos Ahí familia Que opinan Como les gusta Los videos Que videos quieren que hagamos Y pues siempre estamos Ahí leyéndolo Gracias por seguirme Y gracias por ser parte De esta familia Entonces Continuemos Lo que falta es comérsela Es lo único Siempre asegúrense De que sea queso especial El que usan Para que se derrita Y se haga así Como una pizza ¿Verdad? Que se estire ¿Cómo están Ebe? Buenas Ya que te comiste Es la primera Y yo le digo a Ebe Ebe Aquí no comimos Con Igor La mitad Escucha Con Igor Se comió Dígale a Ebe Ebe te acompaña En tus sentimientos Ya sé hambre Ah pero tenés que aprender A darle puesta también Ah bueno Vamos a ver Eso Cuidado Porque el queso Chispe a veces Ah si puesta Amor Esto es de esto ¿Verdad? Si Déjalo Ebe Vamos a ver Vamos a darle vuelta Mare aprendiendo A darle vuelta A las opulcas Eso Eso también ya Eso mira Y como sabes Que ya está lista Tiene que estar doradita Así como eso Tiene que tener Este color doradito A ver Dale vuelta Que esta ya está lista Para darle vuelta Esto Bien Y esto también También ya está lista ¿Viste? Está mala Hay que poner el negocio Eso Hay que ponerlo Vamos para ella La delfina La delfina Creo que ya está Esta Vamos a ver aquí Guau Aquí Aquí a pulso Ya uno salvadoreño A pulso Ya sabe Que pasa Que está lista No Eso porque me lo dice Aida Que estaba lista Tampoco 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 Puedo mucho Y aquí está Igorete Atendiendo A la pupusa La pupusa Que se caiga O el pedazo Que se caiga Ahí Es barrasal Y se pregunta Por raíces Raíces La de niñero Cuidando el niño A tiaguito A tiaguito Vieron que bonito Está tiago Está chulo Tiago está hermoso Tiago Hoy vino Eber Y Aida A comprar Bueno Nos regalaron Pampers Mira que si Necesitamos Pampers Yo te digo Que lo que más Necesitamos Cuando tiene un bebé Es Pampers Porque si Gasta Dios santo Pero bueno Dios siempre manda Bendiciones Y gracias a Dios Aquí vino Bueno este es el canal De Mareli Yo Ever Forever Les sugiere Que se suscriban Al canal Cubanos en El Salvador Verdad Ya me suscribas Al canal de Ever Ever Forever Le voy a poner aquí El nombrecito Ever Forever Y Cocinando con Aida Forever Suscriban a todos A todos los canales Apoyen por favor No cuesta nada Darles Ahí díganos Que videitos más Quieren ver Como siempre yo les digo Y también comenten Si les gustan los videitos Su comentario Es de gran importancia Es realmente que si Si Y ahí apoyémonos Siempre Como siempre Ustedes lo hacen Gracias por el apoyo Que recibimos ustedes Vamos a planear Otra receta Pero con comida Cubana Comida Nos va a enseñar Alguna receta Amarillo Para hacerle En el canal Yo les doy la sugerencia Ajá Ah vale Ah ropa vieja Ropa vieja Tremendo plato A ver le encanta La ropa vieja Explícale más o menos Que es la ropa vieja Vaya la ropa vieja Es carne de silachada De res Carne de silachada De res Con Con una salsa especial Que nosotros le preparamos Es parecida a esta salsa Pero solamente que Hay alguien Otros toques Diferentes Pero es parecida Es muy parecida A la salsa De la pupusa Sí pero tiene Pero tiene el toquecito Uno le da un toque diferente Como el toque de vinagre Que le echamos Entonces O vino Porque se le echa vino En sí A las ropa viejas Se le echa vino Para que agarre El saborcito ese El sabor cubano Sí Ya van a ver Ahí se los voy a publicar Bueno con ahí Estén atentos Que vienen buenos videos Estén atentos Que Dios mediante Vienen buenos videos Aquí colaborando Y aquí seguimos Haciendo la pescota Por ahí anda Raizel Miren Ay Dios Se bajó Por ahí anda Raizel ¿Con quién anda Raizel? ¿Con tiaguito? ¿Cómo siguió? Bien Bien verdad Y potiendo rico Ah normal Qué lindo está Mira qué bonito Tiago Tiago Ahí está Belleza Belleza chulada Yo estoy compadre Está el cubanito de la palma Y Raizel Nos va a hacer una pupusa Y bueno familia Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Ahí dejen su like Si pueden compartir Y suscribirse Nos apoyaría muchísimo Dios me los bendiga Y pues Hasta el próximo videito Chau Chau ¡Gracias!